Muy buenas noches, que el Señor los bendiga inmensamente en el lugar donde estén. Es una alegría preparar este corto video para tener una reflexión de algo que Dios habló a mi corazón y quiero compartir con ustedes, que seguramente va a ser una directriz que va a iluminar el camino en el año que está por empezar. Planeando entonces compartir lo que Dios pone en mi corazón para las personas que desean conocer la voluntad de Dios y ser guiados por su palabra en este cierre de año y comienzo del nuevo año. Dios me habló con una claridad impresionante, muy notoria, acerca de esa enseñanza preciosa que se conoce como la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué tiene que ver? Te vas a dar cuenta en la medida que vamos avanzando. La parábola narra que el reino de los cielos, dijo Jesús, es como un hombre que tiene un sembrado y sembró del mejor trigo, pero su adversario, su enemigo vino y sembró cizaña. Y entonces creció el trigo y creció juntamente con la cizaña. Cuando se dieron cuenta que les habían minado el campo, que los habían contaminado con cizaña, los obreros le dijeron, pues vamos a arrancar la cizaña. Y el dueño dijo, no, es muy peligroso, porque como en su estado pequeño, en su estado verde, de maduración, de inmaduración mejor, no es fácil diferenciarla, van a terminar ustedes arrancándome el trigo que yo sembré por querer arrancar la cizaña. Déjenlas que crezca juntas, que después va a ser, cuando estén grandes, sí se diferencian y entonces va a ser fácil cortarla. Esas parábolas son fáciles de explicar. En el capítulo 13 de Mateo también está la del sembrador. Al igual que la del trigo y la cizaña, tienen una gran ventaja sobre las demás parábolas. En el mismo capítulo 13, Cristo las descifra. Tiene solucionario a los problemas presentados. Y nos explica esa parábola de una manera muy, muy clara. Nos explica que el evangelio es el mensaje de salvación y quienes la reciben son aquella buena semilla. Y que los hijos de este siglo, los malvados, son las cizañas que contaminan y que al final en el juicio habrá una separación entre unos y otros. Termina esa narración, permítame leerse, la dice Mateo 13, 40 en adelante. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Está hablando el Señor unas pistas claras de cómo va a ser los tiempos finales. Una claridad sobre los tiempos finales. Enviará el Hijo del Hombre a sus árgeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús nos está hablando de una comparación de dos elementos muy comunes. Ese Mateo 13 está hablando de agricultura porque le está hablando a agricultores. Y dice cómo la maleza inherente al cultivo del trigo es una maleza llamada cizaña. Es un tipo de hierba, maleza, tóxica. Inclusive cuando se recoge descuidadamente el grano que produce la cizaña es de tipo tóxico, es dañino y perjudica el buen trigo cosechado y recogido. Y crece juntamente y como les explicaba unos minutos antes, en su estado joven es casi idéntica, es casi imposible diferenciar. Pero llega el momento de maduración en que se puede notar la diferencia entre un elemento y el otro. Y es ese momento cuando el Padre entonces envía a sus encargados para separar una cosa de la otra. Yo quiero decirte que lo que Dios me ha hablado con relación al año que está por venir es que estamos viviendo proféticamente un tiempo de diferenciación y de separación. Quiero que entiendas esto. No estoy hablando numerológicamente que ocho significa nuevo comienzo y todo lo demás y respeto a los que hagan eso, pero lo que quiero decirte es que según las Escrituras estamos en los tiempos finales y en los tiempos finales previos al acontecimiento del regreso de Cristo o del rapto de la Iglesia, previo a eso, hay un proceso de diferenciación y separación y selección. Hay un momento de maduración en que se va a notar qué es una cosa y qué es otra. A ver, te lo explico con otro ejemplo más. ¿Recuerdas la menorá? El candelabro de los siete brazos que lo usamos en alguna de nuestras clases y si tú estás viendo este video seguramente también eres un nacido alumno de nuestras clases. Lo usamos para hacer una comparación entre el mensaje a las siete iglesias y encontramos que hay una conexión entre la primera y la séptima, la segunda y la sexta, la tercera y la quinta y quedaba individual la cuarta iglesia. Pues la primera es la de Éfeso y la conectamos por este diagrama de la menorá, la conectamos con la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea es una iglesia mezclada, es una iglesia tibia, una iglesia difícil de diferenciar, una iglesia demasiado dada a un sincretismo, difícil de separar quién es y quién no es. Pero mira lo curioso, la conexión que tiene con la iglesia de Éfeso nos hace una comparación maravillosa y una ilustración maravillosa. Sobre Éfeso en Apocalipsis 2, 2, parte 2, dice sobre Éfeso y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿No te parece curioso que la primera iglesia enfrentó como conflicto diferenciar quiénes decían ser apóstoles y quiénes no? ¿Recuerdas inclusive el apóstol Pablo tuvo problemas para que lo aceptaran como apóstol porque era muy estricta la iglesia en entender quiénes eran o quiénes no? Yo soy cristiano hace más de medio siglo y es en los últimos años en que ha resurgido otra vez el tema del apostolado y quiénes son y no quiero entrar en ese tema para no herir susceptibilidades. Lo que quiero decirte es que la iglesia primera fue elogiada por su capacidad de diferenciar lo que es de lo que no es y ahora esa característica tiene que resurgir en medio de una iglesia sincrética una iglesia mezclada, una iglesia tibia tiene que aparecer la capacidad de diferenciar lo que es o lo que no es y ese tiempo es el que estamos viviendo es el tiempo en que la profecía se está cumpliendo toda la profecía contenida en la Biblia es sombra de lo que ha de venir y la sombra cuando el objeto está distante es difusa, es etérea, es difícil de determinar pero cuando algo se hace más próximo y se acerca la sombra se hace más definida como estamos viviendo los tiempos que anunció la palabra las cosas se están haciendo más reales quiero decirte que este año que está por empezar va a ser un año destacado por la diferenciación la sombra se va a hacer más precisa las cosas van a ser más exactas va a haber diferenciación entre lo que es y lo que no es la cizaña se va a notar más claramente ¿a qué me estoy refiriendo? Jesús se refirió claramente a los hijos de Dios y a los hijos del malo como cizaña pero hay muchas cosas que son cizaña en nuestra vida también que no solamente son improductivas que ocupan espacio, que comen los nutrientes del terreno que terminan siendo una carga inerte, improductiva sino que también dañan la productividad del trigo de las cosas que son útiles en tu vida te lo digo en palabras del Señor porque siento que Dios me ha hablado esto para ti en tu vida, los resultados se ven afectados los resultados en tu salud por cosas que tú estás haciendo y tú no sabes diferenciar qué cosas estás haciendo que te hacen bien y cuántas cosas estás haciendo que están no solamente haciéndote daño o son neutras o no aportan además de eso están afectando lo bueno que haces en tu intelecto, en tu estudio, en tus hábitos cuántos hábitos negativos o vicios están no solamente siendo una carga inerte sino están quitando el fruto de tus buenos logros y de tu buena actitud cuántas relaciones negativas están no solamente siendo relaciones que no aportan sino que también interfieren y afectan tu buena relación con las personas que valen la pena cuántas cosas en tu vida cuántas inversiones, incluso atención a esto cuántas inversiones pueden terminar siendo no rentables y cuántas pueden terminar comiéndose la rentabilidad de buenas inversiones o buenos trabajos que hagas en el próximo año te tengo una noticia como esto está de acuerdo a lo que la palabra del Señor enseña para esta época 2018 será para ti en el nombre del Señor un año de diferenciar vas a poder tener claridad sobre qué es productivo y qué no lo es qué te ayuda y qué no te ayuda qué te hace bien y qué está robando ese bien que logras por dónde se está fugando la bendición que Dios tiene para tu vida porque los logros que Dios ha prometido contigo no son visibles y no son acordes a lo que estás viviendo hoy llega el momento de la diferenciación en este momento de la madurez de los tiempos el Señor permite que se note con claridad espera para el próximo año que el Señor ponga a la luz muchas cosas saldrá a nivel del mundo quiénes son amigos de Israel y quiénes no lo son 2018 va a ser muy claro para eso para determinar quiénes sí y quiénes no son amigos quiénes aman la paz de Jerusalén y quiénes no quiénes son iglesia quiénes no lo son quiénes son un tipo de iglesia que está dispuesta a tolerar cosas malignas y pecaminosas y cuál es la iglesia verdadera todo eso empezará a notarse pero en tu vida personal está atento también Dios va a usar este año su revelación su guianza para mostrar en tu propia vida las cosas que te son de bendición y las cosas que no sólo no te son de bendición sino que te roban el fruto de la bendición que Dios te ha dado que sea un año de mucha revelación de mucha intimidad con Dios para que salga a flote lo que es contaminado para que se purifique lo que está contaminado y que Dios saque a flote aquello que es tóxico que es dañino en el nombre de Jesús te invito ahora ya acercándonos mucho al finalizar del año a cerrar tus ojos y hablar con el Señor Padre amado que estás en el cielo tú nos amas Padre bendito en ocasiones tienes un propósito para una nación pero en la nación Señor hay personas practicando hechicería tolerando pecados promoviendo la perversión y tienes que detener tu mano de bendecir a una nación en ocasiones Dios mío quieren bendecir a una ciudad pero esa ciudad es detenida el opuesto de lo que pasó en Sodoma y Gomorra que Dios estuvo dispuesto detener su juicio si hubiesen días justos el opuesto es que puede en una ciudad que Dios quiere bendecir también detener su mano que hayan personas puestas en lugares específicos que promueven la maldad que promueven la perversión que promueven las cosas que ofenden a Dios Padre amado yo sé que este año que viene Señor es un año de madurez de los tiempos ya tus ángeles empiezan a hacer notar quién es una cosa y quién es otra las circunstancias mismas de la vida dejarán ver quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del malo pero nuestra vida personal van a pasar cosas en este año que viene y gracias por esas cosas que van a pasar van a dejarnos saber quiénes son amigos y quiénes no lo son quiénes aparentaban serlo pero estaban minando nuestras bases quiénes aparentaban ser iglesia pero estaban infiltrados haciendo tropezar a otros es un año de diferenciación y queremos Dios mío dedicarnos a buscar tu presencia para ser contados en los hijos del reino que esta sea Señor Dios mío una ocasión para encomendar ese proceso que está profetizado que está señalado y del cual no podemos sustraernos de hacer parte tú separarás a las ovejas de los cabritos y este año será un año especial para eso queremos pedirte que tu espíritu nos prepare y seamos hallados dignos de ser contados entre los tuyos en el nombre santo de Jesucristo te pedimos también Padre Celestial que limpies este próximo año de toda tragedia de todo episodio de todo acontecimiento dañino y lesionante de todo ataque contra las familias contra la salud física, emocional o espiritual de tus hijos te pido que guardes a la iglesia Señor de los ataques del mal que bendigas a tus siervos y a los hijos que te sirven has prometido hacer diferencia entre los hijos que te sirven y los que no te sirven es un año de diferenciación has prometido hacer diferencia entre el justo y el injusto y este año Señor será un año especial para eso para destacar aquellos que tú quieres levantar y para poner y exhibir aquellos que tú quieres poner en evidencia Señor sea un año bendito y protegido por tu amor es lo que te rogamos en el santo nombre de nuestro Señor y bendito Salvador Jesucristo nuestro Rey que te rogamos y bendito